Reconstruir el tejido social entre la niñez del municipio de Ocaña es la misión del comedor comunitario alimentando sonrisas y con el que se llega a niños y niñas en estado de vulnerabilidad y pobreza. La actividad se está implementando en la institución educativa Agustina Ferro C. de Simón Bolívar. Se desarrolla a través del componente Aula de Refuerzo en Letroescritura. El proyecto Catatumbo ama la educación ejecutado en esta región del país desde hace más de tres años. Esta iniciativa es un programa que estamos llevando a cabo de manera articulada con diferentes instituciones a saber la Universidad Francisco de Paula Santander, el Consejo Noruego, la Alcaldía de Ocaña y quienes lideran la organización Save the Children con quienes hemos logrado realizar un convenio precisamente para llevar un soporte alimenticio a estos niños que tanto lo necesitan de la Comuna 2 y de otras comunas aledañas que también tienen injerencia ahí en esa escuela. Logramos articular también con las directivas de esta escuela, del Colegio Agustina Ferro, para que nos prestaran las instalaciones de la escuela en donde estamos llevando actividades de manera semanal, los días sábados, en donde no solamente estamos llevando el alimento, digamos el almuerzo a más de 250 niños, niñas y adolescentes, sino que además estamos llevando programas de fortalecimiento en pro y en bienestar para garantizar en todo caso los derechos de los niños y niñas y adolescentes, programas de formación, programas lúdicos recreativos, programas de artesanía, de manualidades, precisamente para generar en ellos nuevos saberes, nuevas capacidades y también para que ellos de aquí en adelante puedan aprovechar mejor su tiempo libre y lo destinen a cosas productivas. Tras realizar la caracterización, los niños, niñas y sus familias podrán asistir al comedor comunitario todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en donde participarán de procesos de aprendizaje pedagógico y nutricional.